Hola, ¿estás viendo el canal municipal? Recuerda vernos en nuestra plataforma de Facebook. Ahora veremos un video taller de Tamara Carvajal, terapeuta holística, que nos enseñará a conocer y a meditar sobre las energías de nuestro cuerpo. Los invito a ver este interesante video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Tamara Carvajal, terapeuta holística en Flores de Bach, Buch, Chakras, Reiki, Aromaterapia, Masaje Champi y más. Pertenezco a la Oficina de la Mujer de la Ilustre Municipalidad de Padre Hurtado y a raíz de toda esta emergencia sanitaria, la municipalidad está muy preocupada por la comunidad y decidimos realizar este video, esta meditación, para poder realizarla en nuestros hogares, junto a nuestra familia, nuestros niños, nuestros adultos mayores, para todos. Es una meditación cortita, muy efectiva, en la que nos permite equilibrar nuestra energía. Recordemos que somos energía, por lo tanto, si estamos vibrando en el miedo, en el pánico, en la enfermedad, en la tristeza, lo más probable es que nos enfermemos. Y eso es lo que no queremos que pase, por ningún motivo. La idea es que estemos con nuestro sistema inmune alto, con nuestra energía positiva, por lo tanto, hoy día vamos a aprender esta meditación, que es muy bonita y que tiene relación con nuestros chakras. ¿Qué son los chakras? Los chakras son centros energéticos que tenemos en el cuerpo, los principales son siete. El primero es de color rojo, que se ubica en los genitales, tiene que ver con la sobrevivencia. El segundo chakras se ubica en nuestro bajo vientre, y es de color naranjo, y tiene que ver con el disfrute, con el placer, con la sexualidad, con todo eso tiene que ver ese chakras. El tercer chakras se ubica en nuestro estómago, y tiene que ver con todo nuestro poder personal, con nuestra autoestima, con todo el yo soy. El cuarto chakras es el que se ubica en nuestro pecho, cerca de nuestro corazón, que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con la compasión, con la empatía. Además, ese chakras es muy importante porque es el puente entre mis chakras superiores y mis chakras inferiores, ¿ya? Entonces permite el flujo de energía, por lo tanto, si este chakra está bloqueado, es importante trabajarlo. El quinto chakra tiene que ver con la garganta, con expresar, y es de color azul, ¿ya? El cuarto chakra es de color verde, y el quinto chakra es de color azul, ¿ya? Nuestro sexto chakra está ubicado aquí en el entrecejo, en nuestro tercer ojo, es de color morado, y tiene que ver con la intuición. Y nuestro séptimo chakra es nuestro chakra coronilla, que tiene que ver con toda nuestra conexión al universo, ¿ya? A la espiritualidad. Bueno, entonces, manos a la obra, ¿ya? Vamos a comenzar. Nuestra meditación es importante que nosotros estemos en un lugar tranquilo, en un lugar en que podamos poner música, si nos gusta, podemos poner una velita, podemos poner nuestras piedras, nuestros cristales, todo lo que potencia tu relajación, para que tú te puedas concentrar en tu meditación, úsalo y dale fuerza. Todo lo que te haga bien, siempre dale fuerza, ¿ya? Los cristales, por ejemplo, acá también tengo, si te gusta un aroma, un incienso, todo lo que sea para ti positivo, úsalo, ¿ya? Entonces, una vez que tú encuentres un lugar tranquilo, te vas a sentar de una forma cómoda, como tú quedes bien, con tu espaldita derecha, con tus manos hacia arriba, con tus palmas hacia arriba, las vas a ubicar en tus rodillas, vas a juntar tus pies, te vas a acomodar, vas a cerrar tus ojos y vas a comenzar a respirar profundo. Vas a inspirar profundo, 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 llenando tus pulmones de aire y vas a botar lentamente. Lentamente, vas a ir tomando conciencia de tu cuerpo, de tu ritmo respiratorio. Vas a inspirar nuevamente, profundo, y vas a botar lentamente, Lentamente, tomando conciencia de tu cuerpo, de los lugares que están más tensos, de tus piernas, de tus brazos, te vas a ir acomodando, vas a respirar nuevamente profundo. Botas lentamente, Realízalo todas las veces que tú sientas necesario, hasta que estés totalmente conectada y relajada, con tu cuerpo, con tu mente, con tu espíritu. Y ahora vamos a partir visualizando, una gran luz dorada, que ilumina todo nuestro cuerpo, una gran esfera dorada, que entra por nuestro chakra coronilla, y que va bajando por todo nuestro cuerpo, nos va envolviendo, 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 esta luz dorada. Ahora vas a visualizar el color rojo. Puedes visualizar también algún elemento, o alguna fruta, algo que te recuerde el color rojo, por ejemplo, una manzana roja. Una vez teniendo el color, lo vas a ubicar, en el aparato reproductor. El color rojo, por algunos instantes. Después vas a visualizar el color naranjo. Puedes pensar en una naranja. Y la vas a ubicar en tu bajo vientre. El color naranjo. Debajo de tu ombligo. Por algunos instantes, visualizas el color naranjo. Ahora vas a visualizar el color amarillo. Lo vas a ubicar en tu estómago, como un sol. El color amarillo en tu estómago. Visualizas el color por unos minutos. Luego pasas al color verde. Y lo vas a ubicar en tu pecho. El color verde. Por algunos instantes, puedes visualizar la naturaleza. Todo lo que te evoque el color verde. Y ese color lo ubicas en tu pecho. Luego vas a visualizar el color azul. Y lo vas a llevar hacia tu garganta. Hacia tu cuello. Aquí vas a visualizar el color azul. En esta zona. Lo visualizas por algunos instantes. Por algunos momentos. Y luego visualizas el color morado. Y lo vas a ubicar aquí en tu entrecejo. El color morado por algunos instantes. Por último, visualizas el color blanco o dorado. En esta zona que es tu chakra coronilla. Vas visualizando el color dorado o blanco en esa zona. Si puedes, visualizas todos los colores en las zonas que te indiqué. Vas respirando lentamente. El color rojo. El color rojo. El color naranjo. El color amarillo. El color verde. El color morado. Y por último, el color blanco o dorado. Vas respirando lentamente. Vas respirando lentamente. Visualizando estos colores. Lo puedes. Lo puedes realizar todo el tiempo que tú sientas necesario. Que te sientas a gusto. Y cuando quieras finalizar. Y cuando quieras finalizar. Vas a juntar tus manos. Aquí en tu cuarto chakra de tu corazón. Y vas a dar un gran gracias a la vida. Gracias. Y lentamente bajas tus manos. Vas abriendo tus ojos. Lentamente. Te vas incorporando nuevamente al lugar donde estés. Ves a las personas. Vas mirando. Vas respirando lentamente. Te vas incorporando. Y esa sería nuestra meditación de chakras. Espero que les haya gustado. Y que nos podamos volver a encontrar en una nueva oportunidad. Un abrazo a todos y muchos cariños. Gracias.